En la Escuela Militar de Chorrillos, se celebra la ceremonia que se realiza en homenaje a la primera misión militar francesa que llegó a nuestro país hace 50 años. En el patio de honor se inicia el acto pronunciando el discurso de apertura el Jefe del Estado Mayor General Manuel Odría. El ministro de Guerra General Lunes Terrecho pronuncia palabras alusivas e invita al embajador de Francia, señor Albert Leduc, y al general Petit a descubrir las placas conmemorativas. Descubiertas las placas, las bandas militares ejecutan los signos del Perú y de Francia, que son escuchados con patriótico recogimiento por los presentes. El embajador de Francia y el general Petit expresan la admiración y simpatía que les merece el ejército peruano. Finalmente se lleva a cabo el desfile militar pasando ante las tribunas donde se encontraba la selecta concurrencia en ordenada sucesión, los cuerpos de la Escuela Militar, de la Naval, de Aeronáutica, Policía, los alumnos del Colegio Militar Leóncio Prado, las Fuerzas de la División Blindada, la Segunda División Ligera y el Cuerpo de Paracaidistas de la Aviación Nacional. Concluye en esta brillante forma el homenaje que el pueblo, y en especial el ejército peruano, rinde al glorioso ejército francés. Gracias. Gracias por ver el video.